¡Suscríbete al canal! Así que, bueno, voy a empezar mostrándote lo que es esta figura de Freezer, una de las pocas figuras que tengo de este personaje, de este villano de Dragon Ball Z. A ver, aquí tenemos lo que es este Freezer, el malvado Freezer, en una pose que conocemos ya en Namekusei Jin, en su saga. A ver, esta figura de Freezer es muy bien detallada, muy bien esculpida, de verdad que me gusta. Así que, bueno, este villano se suma a mi colección. Dejaremos por aquí a Freezer y pasaremos a la segunda figura. La segunda figura es el personaje más querido de la serie, es Goku Super Saiyajin. Y tirando su poder, claro que no es un Kamehameha, a ver, aquí tenemos a Goku Super Saiyajin. Esta figura, este personaje también se suma a mi colección y así que muy contento porque se va agrandando poco a poco lo que es mi colección de figuras Gashapon. Bueno, dejaremos por acá a Goku y pasaremos a la tercera figura. Bueno, la tercera figura es Goku, pero en otra transformación tenemos a Goku Super Saiyajin 4. Aquí está esta preciosa figura. A ver, también quiero repetir que es una de las pocas figuras que tengo de Goku Super Saiyajin 4. Solo tengo dos de esta figura, de esta transformación de Goku. Así que, de verdad que es una figura muy buena, muy bien detallada, por cierto, el color. No sé de qué año es, pero lo que les voy a decir es cuánto me ha costado cada figura. Cada figura me ha costado un dólar. He tenido mucha suerte porque estaba en sale, estaba en oferta. Y les voy a enseñar que es de verdad lo que les digo, miren. A ver si se aprecia ahí. No sé si se aprecia muy bien, pero este es el sellito, el de acá. Este es el sticker que nos dice que uno cuesta 300 yenes, uno 3 dólares. Y si llevas 3, 3 dólares. Así que, me ha costado prácticamente un dólar cada figura. Así que, lo he encontrado en oferta y estoy muy contento porque estas figuras se están sumando a mi colección. La cuarta y última figura que les mostraré en este video es la de Gohan. Gohan normal, claro que sí, no tiene ninguna transformación. También está tirando un poder, no sé qué poder. Pero, aquí tenemos a Gohan. Gohan sí tengo varias figuras gracias por este personaje. También tengo convertido en Super Saiyajin. Pero, esta figura no la tenía. Así que, esto es el pequeño set de cuatro figuras que se suman a mi colección. Así que, muy contento por adquirir estas figuras que están muy buenas. Si ustedes vean, cuántas figuras son más o menos. Son muchas. Hay de diferentes modelos. Aquí tenemos a Bulma, que lo mostraré en los videos que haré más adelante. Aquí tenemos a Unmega House. A Gohan peleando, a Super Goten, perdón, peleando con Majin Buu. También tenemos al dragón. Al dragón de una esfera, al dragón maligno. Y hay muchas figuras más. Aquí tenemos a Uler. Tenemos a Freezer. Y tenemos a Buu. Todo, todo, casi todo. Todo, casi todo. Todo, a un dólar. Ahí está su sello. El sticker, perdón. Que les mostré, que les acabo de mostrar anteriormente. Les mostré anteriormente, perdón. Para que ustedes vean que yo no les engaño. Ya que aquí en Japón, en las tiendas donde se adquieren estas figuras, siempre hacen ofertas. Así que, hoy. Hoy fue mi día de suerte. Voy a aprovechar a comprar porque en internet las figuras. Más que todas las figuras me han bajado. Están súper caras. Así que, muy contento. Muy contento, de verdad, con este regalo. De mi post. Bueno amigos, para no hacer más largo el video, quiero agradecer el apoyo de todos las personas dragonboleros, fanáticos y coleccionistas de figuras de Dragon Ball Z, de Dragon Ball, de Dragon Ball GT, de Dragon Ball Super, de todas las sagas. De las sagas en general, quiero agradecer su apoyo, por sus comentarios, por sus likes, por el tiempo que le dedican o el tiempo que me regalan para ver mis videos. De verdad que, muchísimas gracias. Voy a seguir adelante con el canal, a pesar que no consigo muchos suscriptores. Voy a seguir adelante porque este canal yo sé que va a crecer. Ya son 203 suscriptores, creo, si no me equivoco. Los mismos 3 suscriptores. Así que, espero seguir creciendo día a día. Voy a seguir subiendo, voy a tratar de subir videos más seguidos para que mi canal pues siga creciendo y más que todo ganando suscriptores, que es muy importante. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado de esta mini colección de figuras de la Japón, de nuestra serie favorita de Goku. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero verlos en un próximo video. Chao.